No se muevan. Es venenoso. No los miren a los ojos. Es el cartel nuevo. Anoche se metieron en una casa. Se llevaron una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados? Mi pelo crece, mi niña. Tío, el labache de muchacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? ¡Tú solo quieres esconderme como un gusano! ¿Sabes por qué te escondo? ¿Sabes lo que les hacen a las niñas? Venimos por la niña, madre. ¡Ana! 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 Gracias por ver el video.